¿Qué acciones comprar exactamente en estas correcciones de julio cuando el mercado está cayendo? Pero se está cayendo absolutamente todo, Dow Jones 0.70, S&P 500 0.74 y Nasdaq casi 0.60 de la misma manera que las rentabilidades de los bonos. Efectivamente en este vídeo vamos a pegar un repaso no tan solo a qué acciones comprar sino a qué sectores y por qué están cayendo. Recordándoos que siempre tenemos que tener cash y también como bonus vamos a hablar de qué posiciones vamos a poder vender o qué sectores vamos a poder vender dentro de nuestro portfolio si queremos incrementar posiciones de cash porque como sabemos y esto ya lo trajimos más de una vez pero lo vamos a seguir trayendo el tercer trimestre no es un trimestre históricamente muy positivo este gráfico se refería de entre 1980 hasta el 2018 de media. Dicho todo esto vamos entonces a empezar. Tenemos que el mercado ahora mismo se está cayendo. Hay tres razones principales. Una es China, otra es la variante Delta y digamos que los juegos de Japón como estábamos ahora viendo en pantalla ya no se van a celebrar o bueno sí que se van a celebrar pero no le va a permitir a los espectadores acudir a los juegos de Japón esto era algo tremendísimamente grande que se acaba de anunciar y finalmente tenemos que bueno la rentabilidad de los bonos como sabemos estas llegaban a tocar niveles de 1,23 hoy y si mal no me acuerdo ahora están en 1,25 pero están en niveles que no deberían estar como podemos ahora mismo observar en pantalla aquí los tenemos están a 1,29 se están recuperando poco a poco pero aún sí están por debajo de 1,3 y casi de 1,5 en serio que hacen estos bonos por debajo de 1,5 vamos a hablar de todo eso ahora y de cómo está afectando a diferentes piezas del mercado como estas tres razones están atacando a diferentes sectores del mercado y por lo general todos están viniendo hacia abajo. Empezamos por China lo primero es que le está echando un pulso a Estados Unidos como sabemos hay bastante peligro por Taiwán China quiere adquirir Taiwán pero Estados Unidos sabe que va a acabar protegiendo la China sabe que Estados Unidos protegerá a Taiwán hay cierto riesgo se habla de que se puede empezar una tercera guerra mundial es muy pequeño el riesgo pero está ahí China quiere hacer con Taiwán lo que efectivamente hacía hace un par de meses con Hong Kong atraerla de nuevo adentro de China y todo lo que se refiera a libertad o democracia ya estuvimos, ya no está. También tenemos que darnos cuenta de que China está atacando directamente a todas estas compañías tecnológicas pero especialmente a las compañías tecnológicas chinas que salen públicas en los Estados Unidos con lo cual también tenemos que entender que esto es como si le estuviésemos tirando piedras a los Estados Unidos. Son totalmente dos cosas diferentes pero están afectando por lo general tanto a la bolsa de los Estados Unidos como específicamente a las compañías tecnológicas chinas en la bolsa de los Estados Unidos. El siguiente problema es que tenemos una variante Delta como sabemos esa variante venía por parte de India y es hasta un 55% más no efectiva pero contagiosa por así decirlo. Esto estamos viendo que los casos de Europa se están multiplicando, los casos de Asia se están multiplicando pero los casos de Estados Unidos aparentemente no se están multiplicando al menos tan rápido sí que están creciendo pero a un ritmo muy muy inferior. ¿Por qué está sucediendo esto? Y esto es bastante interesante además que es muy importante a la hora de aplicarlo a nuestras inversiones. En Estados Unidos hay un muchísimo mayor tanto por ciento de personas que han sido solucionadas con una solución de MRNA, léase Pfizer, léase Moderna. En Europa, en Asia tenemos mucho AstraZeneca, tenemos muchas otras digamos soluciones que no tienen digamos estas propiedades y sabemos que esta variante Delta es mucho más digamos letal, es mucho más también contagiosa pero las soluciones de MRNA todavía funcionan extremadamente bien con estas nuevas variantes. Con lo cual sí, parece que hay riesgo en Europa, lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Hay riesgo también en Asia específicamente, en China sabemos que está un poco fuera de control. De manera personal me preocupa mucho más la situación en Europa porque se ha comprobado que no se sabe controlar la situación en Europa versus China. Bueno, China lo único que tiene que hacer es golpear la mesa y quien esté en la calle pues va para la cárcel y no pasa absolutamente nada. De acuerdo, así que por lo de China no me preocupa demasiado por lo de Asia. Vamos a tener entonces que tener, vamos a tener que tener en cuenta que vamos a ver este Reopening Trade al menos de manera internacional bastante congelado durante los próximos meses. Ojo, esto no quiere decir que si estamos mirando un poco más largo plazistamente, quizás si estamos mirando a dos o tres trimestres vista, meterse ahora en estas posiciones de Reopening no sería absolutamente nada mal. Reopening Internacional, porque como vamos a hablar un poco más adelante, Reopening Nacional lo va a hacer tremendísimamente durante los próximos resultados trimestrales. Y finalmente, la tercera razón por la cual el mercado se está cayendo es la rentabilidad de los bonos. Como sabemos, la rentabilidad de los bonos cae cuando los bonos suben. Los bonos suben cuando el dinero fluye al mercado de bonos. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que o bien alguien, mucho dinero, está encontrando un sitio muy cómodo en los bonos con estas rentabilidades del 1,3, 1,32, 1,298, que lo veíamos ahora, sabiendo que en Europa la inflación va a sobredispararse del 2%, en Estados Unidos se va a sobredisparar del 2%, en Asia la inflación no se va a sobredisparar por encima del 2%, pero nos parece un tanto extraordinario que todo este dinero salga de Asia y se meta dentro de los bonos estadounidenses. También tenemos que darnos cuenta que la Fed misma sigue comprando mes tras mes, tanto bonos como MBS, que muy probablemente en julio o en agosto los acabará cancelando. Hablaremos de eso en otro vídeo. O, otra posibilidad que hay, y la comentamos también hoy en el vídeo de la mañana, es que varios bolsillos del mercado estuviesen, digamos, fuera de guardia o los que cogiese de sorpresa este pequeño rally que acababa de tener la rentabilidad, este pequeño rally que acababa de tener los bonos, o la depresión que acababa de tener la rentabilidad de los bonos, y estaban, digamos, en posiciones apalancadas, ¿de acuerdo? Como podemos observar, si entonces, digamos, que invertimos a largo en las rentabilidades de los bonos, que sería invertir a corto en lo que son los bonos. Si invertimos entonces a largo durante los últimos seis meses, bueno, pues nos sirve muy bien y de repente empezamos a ver correcciones, ay, parece que no pasa nada, ay, que no, que no, que se cae. Bueno, pues hay que efectivamente cubrir nuestras posiciones al invertir en corto, o al invertir al año indistintamente. A la hora de cubrir posiciones tenemos que comprar, así que esto puede estar ayudando a que estos bonos se sigan sobredisparando y sus rentabilidades sigan bajando. Esto es también, como sabemos, otra teoría que puede suceder, pero indistintamente sabemos que la rentabilidad de los bonos está cayendo y esto no es muy sostenible a largo plazo. Entonces, sabemos entonces ahora estas tres situaciones que están haciendo que el mercado caiga. ¿Cuáles son nuestras opciones de inversión? Opción una, subirnos a esta tendencia de rentabilidades de los bonos bajas. ¿Quién lo hace bien cuando las rentabilidades de los bonos están bajas? Tech, Communication Service y Rates. Ojo con las Rates que muchas veces están olvidadas, ¿de acuerdo? Estábamos viendo que hoy no lo hacían bien, hoy había un miedo en el mercado tremendísimo, pero esto no quiere decir que un poco más hacia adelante vamos a ver cómo estas compañías y estos sectores, mejor dicho, acaban saliendo hacia adelante. Esta opción, en mi opinión, va a ser bastante cortoplacista. ¿Hasta cuándo, Bernardo? Puede durar un par de semanas hasta que la Fed diga, señores, vamos a dejar de comprar MBSs, o puede durar un mes hasta agosto en Jason Hall, en la reunión especial de la Fed, ahí quizás la Fed acabe anunciando, o puede durar, efectivamente, hasta que la Fed quiera. Vamos a tener que vivir un poco al filo de lo imposible, ¿de acuerdo? Siempre es interesante tener un portfolio de balancín, pero si nos queremos sobreposicionar en un mercado ahora a muy corto plazo, va a ser efectivamente tecnología. Opción 2, tomar la otra cara del mercado aprovechando los precios bajos. Esto va a ser un poco más medioplacista, hasta que la Fed no vuelva a tomar posiciones, hasta que estas rentabilidades de los bonos no se vuelvan a venir a cierre, obviamente no lo vamos a pasar bien. ¿Qué sectores se van a venir beneficiados una vez que estas rentabilidades vuelvan a subir? Finanzas, materias primas e industriales. Ojo con estas dos, también se van a ver beneficiados contra el 19 de julio, cuando más o menos, según los senadores, quieran confirmar un proyecto de infraestructura. Pero bueno, fíjate de los políticos. Energía, petróleo, que sí tenemos problemas de la OPEC+, pero no creo que esto no sea nada, que no se puede resolver. Y también reopening, pero como decíamos, aquí tenemos otra doble jugada. Fijaros cómo es la situación. Y vamos a hablar en un vídeo un poco más adelante, hoy si nos da tiempo. Tenemos en una situación Southwest Airlines, por ejemplo, o JetBlue o Spirit Airlines, indistintamente coger vuestra favorita. Y luego tenemos Delta Airlines o United Airlines, ¿de acuerdo? Tenemos que estas tres primeras jugadoras son jugadoras prácticamente nacionales. El gran tanto por ciento de sus ingresos lo generan dentro de los Estados Unidos versus a las otras dos que lo generan bastante más fuera de los Estados Unidos. Entonces, con la situación actual del mercado con la variante Delta, tanto aquí y por allá, ¿cuál les creéis que lo van a hacer muy bien durante los próximos uno y dos trimestres? Es decir, en el tercer y cuarto trimestre. De manera personal, no me espero que Delta Airlines nos pegue una tremendísima sorpresa. De manera personal, tampoco me espero que United Airlines nos pegue una tremendísima sorpresa. Pero quizás JetBlue, Spirit Airlines y Southwest Airlines sí, porque el gran tanto por ciento de sus ingresos lo reciben nacionalmente. Y sabemos que a nivel nacional las cosas van muchísimo mejor de lo que realmente el mercado nos está haciendo ver. Porque ahora solo escuchamos noticias por parte de Japón, que cancela no los Juegos Olímpicos, sino los espectadores para los Juegos Olímpicos, la situación en Europa, etcétera, etcétera. Pero en Estados Unidos la cosa no está tan mal. Tampoco está perfecta, pero obviamente no está tan mal como en Europa y en China, ¿de acuerdo? Entonces, en este reopening para esta segunda opción vamos a tener también dos opciones. Si queremos cortoplacistamente, pero un poco más largoplacistamente que la primera opción de tecnología, vamos a poder meternos en compañías de reopening, pero reopening nacional, versus si tenemos otras compañías de reopening internacionales, vamos a tener que esperar probablemente uno o dos trimestres para que éstas vuelvan a empezar a coger vuelo, literalmente. La opción tres. No, Bernardo, olvídate. Todo se viene al carajo. Todo esto se va abajo. Bueno, obviamente, si nos queremos poner en unos sectores defensivos, deberíamos mirar sector consumidor defensivo, deberíamos mirar también un healthcare y deberíamos mirar también un utilities, además de incrementar nuestros niveles de cash. Indistintamente lo que escojamos, siempre, como os decía, recomiendo tener un al menos 10% de cash para aprovechar efectivamente unos días como hoy. Y finalmente, el último punto. Bueno, Bernardo, ¿qué hago ahora mismo que no tengo cash? Quiero incrementar cash para aprovecharme de las debilidades de hoy del mercado o quizás de las debilidades que vamos a ver mañana o pasado porque no me creo que esto haya sido una cosa de un día. Vamos a poder entonces vender bien posiciones de tecnología. No lo acabo de recomendar, pero si realmente queremos meternos en este reopening trade, vamos a poder vender ciertas posiciones de tecnología. Rates. Ojo con las rates porque creo que muchas veces nos pasan un tanto desapercibidos, sobre todo si tenemos algunas rates que, bueno, efectivamente, hoy hay varias rates que se están viniendo hacia arriba. No me desencataría recortar posiciones en rates porque principalmente creo que sí que vamos a ver bastante pronto estas nuevas rentabilidades de los bonos de 10 años subirse al 1,5, 1,7, 1,8 y prácticamente llegar al 2% finales de año, veremos. Y esto le va a hacer mucha pupa a estas rates. Así que, hey, si tenemos unas buenas revalorizaciones ya con nuestras rates y que se están viendo beneficiadas, bueno, no seamos cerditos, hagamos cachín, cachín. Y si sí queremos aprovechar este extra cachín, cachín que tenemos, se lo vamos a dedicar a bien o la opción 1, o bueno, un poco más lógico a la opción 2. Si obviamente estamos vendiendo una opción que se viene hacia arriba, se lo vamos a dedicar a la que se viene hacia abajo. Luego vamos a poder mirar también communication services, compañías desde Facebook hasta incluso, eso como Verizon está ahora un poco más sobre utilities. Y finalmente energía, que vamos a ver como también poco a poco la misma se viene hacia arriba. Si entonces queremos hablar de acciones, vamos a pegarle un repaso bastante rápido a cómo está el mercado ahora mismo para, bueno, saber qué nos podría interesar comprar y qué nos podría interesar vender. Vamos a empezar entonces por qué nos podría interesar vender. Tenemos Moderna. Fijaros, esto también es otra cosa interesante. Tenemos Healthcare, pero estas compañías, Moderna, Pfizer, ojo porque les puede quedar mucha chicha por delante, ¿de acuerdo? Sabemos que con esta nueva variante, Albert Burla y el CEO de Moderna también decía, eh, vamos a necesitar una tercera dosis. Esto significa cachín, cachín. Moderna hace muy poco se corregía, aunque parece que la misma ya se está volviendo a sobredisparar. Fijaros qué bonito tocaba su moving de 20. Lo mismo va a pasar con Pfizer. Vamos a ver un poco más abajo que tenemos oportunidad de vender o quizás, bueno, incrementar posiciones. Veremos. Ben National está bastante badata. A mí me interesaría incrementar posiciones, pero tiene un gráfico bastante horrible. No me interesaría hasta al menos agosto, septiembre. Vamos a ver también, Maita Luisa se viene hacia arriba. Etsy, Alaska, Air Groups. Fijaros cómo hoy vuelven a subir finalmente al, bueno, a mediados de este mercado vuelven a venirse hacia arriba las cíclicas. Energía, como os decía, vamos a vender si nos interesa. Costco, teníamos hoy los resultados mensuales de sus ventas. Eran macanudos de nuevo. Occidental Petroleum. Bueno, como os decía, vamos a vender energía, vamos a vender cíclicas si nos interesa nacional para comprar internacional. Vamos a tener que vender lo que se está viniendo hacia arriba para comprar lo que se está viniendo hacia abajo. Mirando entonces hacia abajo a ver qué podemos encontrar ahora mismo, qué nos puede ser interesante. Sandial Growers está a 0,89. Obviamente no. Didi, ni tocarla con un palo. Alibaba, ya hablaremos de las compañías tecnológicas específicamente de Alibaba. Square, esto es una historia muy interesante. Fijaros cómo Square, al tocar sus posiciones un poco de 250, parece que nunca acaba encontrando un sitio suficiente para venirse hacia arriba. ¿Qué le está pasando a Square? Square suele hacerlo muy bien cuando los bancos lo están haciendo mal. Sin embargo, hoy estamos observando que también se viene hacia abajo porque obviamente también maneja bastante cachín, cachín. También realiza préstamos, ¿de acuerdo? Intercontinental, Pinterest, Zillow, Snapchat, BlackRock. Hay mucha cosa excepcionalmente interesante. Hoy Nvidia, tenemos también AMD por ahí. Fijaros con Steel O'Dare. Steel O'Dare es una compañía que me tiene un poco en jaque porque es una compañía tremendísima para venirse hacia arriba con todo este reopening. Sin embargo, Steel O'Dare tiene una gran posición internacional. Así que no lo tengo del todo claro. Wells Fargo, bancos para venirnos un poco más hacia adelante. Citigroup, uno de los bancos más baratos. Tenemos que hacer un vídeo de bancos. Tenemos a Linde por aquí abajo. Le acabo de ver si acaba de marchar. No sé a dónde se fue. John Deere. Tenemos a Caterpillar. Bueno, todas estas compañías específicamente también que se puedan beneficiar de este reopening trade, de este plan de infraestructura. American Express, otra compañía que también me está picando mucho y a mí estas compañías nunca me acaban de convencer. Pero también sabemos que es una compañía que se va a ver súper beneficiada a la hora de reopening. Específicamente cuando estos tipos de interés empiecen a dispararse. Es, digamos, una jugadora que va a ganar por dos partes. Bueno, como estamos viendo, hay varias compañías y muy interesantes. UPS, me gusta un poco más por debajo de 210, 205. Pero bueno, si no la tenéis, recomendadísima. Me encanta. Carnival Cruise Line. ¿Qué pasa con los cruceros, Bernardo? Bueno, fijaros como hoy ya nos estábamos viniendo hacia arriba, pero obviamente teníamos que tocar el moving de 200. Hay miedo. Y cuando hay miedo hay que ser avaricioso. Sí, sabemos que Carnival Cruise Line también tiene un mercado interesante a nivel internacional. Así que podríamos esperar si compramos ahora Carnival Cruise Line tener que aguantarla. Para ver al menos un, casi un 50% de las posiciones actuales. Al menos de 22 dólares para estos 33. Segurísimo un 50% de aquí a los próximos 2-3 meses. No me extrañaría nada, dependiendo de cuánto se alargue toda la situación de la variante Delta. Tenemos Wind Resource. Lo mismo con Vegas. Ey, ¿qué pasa con Vegas? En Vegas tenemos que darnos cuenta de que tenemos varios tipos de compañías. Tenemos compañías que trabajan solo a nivel nacional y compañías que trabajan a nivel internacional. Específicamente con Macau, que ahora mismo sabemos que tiene bastantes problemas. Bueno, dicho esto, lo vamos a dejar hasta aquí. Lo más importante para mí, espero que hayáis entendido por qué está cayendo el mercado. ¿Qué frente se está atacando el mercado? ¿Os está viendo asediado el mercado ahora? Específicamente hoy por la mañana. Y digamos, ¿cómo podemos jugar si queremos que... Bueno, queremos invertir a corto, queremos invertir a largo, queremos hacer un trade, queremos comprar debilidades, vender ahora fortalezas? Espero que os haya interesado, os haya servido de ayuda. Este vídeo, si ha sido así, no os olvidar de darle al botón de suscribirte a la campanita y a ese botón de me gusta, dejarme saber aquí abajo qué estáis vendiendo, qué estáis comprando y si tenéis algún otro dudo, obviamente también dejarme saber aquí abajo. Sabéis que os leo a todos y cada uno de vosotros. No os puedo responder a todos escribiendo, pero sí que lo intento hacer a la hora de realizar nuevos vídeos, específicamente a cerrar el mercado. Dicho esto, señoras y señores, espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Me despido de ustedes, como ya lo saben. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!